que se está haciendo y dice vamos todos juntos a ver fuerte ese aplauso bueno no sé si fuerte ese aplauso pero dice ¿alcanzás a leer? si dice movilidad sustentable reordenamiento vehicular avenida del mar en el frente marítimo del partido de pirámide bueno el contratista se llama 30.000 razones plazo de obra 60 días y hay un presupuesto de 15.744.000 y monedas las monedas son 356 pesos bueno paso a empezar a caminar esto sería es bastante vasta estoy en la entrada del muelle de piramar ahí va eso es la entrada del muelle de piramar donde comienza teóricamente esta obra digo teóricamente porque no sé si no recuerdo si iba a seguir hacia el final hasta boutique digamos por hacértelo puntual y gráfico el lugar ¿no? bueno creo que no pero comienza acá y fíjate lo que tanto preguntábamos ¿cómo era? ¿cómo empezaba? ¿qué eran palitos? no el intendente nos dijo no es algo portátil se está preparando todo en carpintería y luego se instalará y estoy circulando por este paseo que fíjate la prolongación que tiene no sé si la cámara alcanza a ver porque estoy con el sol medio en contra no es lo más ajustable pero bueno hay un paseo que una parte ya es transitable en este momento caminando por yendo de sur a norte caminando por lo que antes era un estacionamiento ¿no? bueno de un lado contenido con palitos del otro lado contenido por una valla de madera dispuesta en forma bastante artística porque es creciente y decreciente dispuesta en forma bastante artística bien y un piso acantonado con pedregullo con piedra molida fina ah eso te quería preguntar ¿cómo es el suelo? si es piedra no es madera digamos no 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 ok ok está contenido está contenido en madera para que no se descalce y es piedra fina molida bueno una especie de lo que se denomina conchilla ajá con un piso compactado cosa de que no se rompa perfecto al no transitar autos seguramente no se va a romper claro 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 y esto hará a las delicias de turistas supongo y por qué no piramarenses también por qué va a ser un paseo para si se lo mantiene al menos para todo el año son como la pregunta es luego de un temporal ¿no? ah bueno 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 ¿cómo se saca la arena de arriba de esta conchilla para que vuelva a aparecer este hermosísimo suelo que está recién este preparado pero bueno no sé la cuestión de luego buscar algunas soluciones pero el tema es que uno puede estar o no conforme con algunas obras pero creo que todos coincidimos que nuestra gran empresa o industria espirabar hay que ofrecerle al turista este tipo de opciones en una cámara de registro supongo que debe haber una cañería este o algún registro de alguna entrada de agua que abastece los balnearios porque claro es verdad que ha quedado media acera claro inhabilitada para el estacionamiento sí y para el tránsito para poder circular también que estamos en horario de abasto pero para poder circular tuve que parar y esperar que pasaran autos porque se había producido una doble fila ahí están pasando los muchachos que están con el tema de la pesca hola con el tema de la pesca desplazándose de un lugar al otro con su lancha pero bueno mostrándote un poco también cómo es el tema del ancho bien de pasada sí, sí lo que veíamos Raúl recién había un camión te decía abasteciendo bebidas bueno y había un vehículo estacionado al otro lado desde los que están haciendo tareas y bueno ahí quedaba una pasada muy escueta ¿no? realmente ahora pico el próximo desafío del consejo deliberante de los muchachos que diseñan va a ser ¿dónde van a guardar los autos la gente? ¿dónde van a dejar los autos la gente mientras están esas 6, 7 horas acá disfrutando de la playa? bueno por eso algunos casos más otros casos menos pero ya empieza a complicarse cada vez más el espacio de estacionamiento el problema es eso fíjate el auto que está ahí estacionado justo que lo tenés ahí enfrente claro el problema es esto porque en otro lugar digamos no hay espacio para estacionar ahí está ese bolsón mirá que estás mostrando vos también de estacionamiento pero esto por ejemplo no es lo más decoroso del mundo claro no hay tacho ahí y no sé otra de las cuestiones que hay que hacer es trabajar sobre el tema basura ¿no? no sea cosa que se convierta esto en una no 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 es la idea en una realidad ¿no? una obra que cuesta 15 millones de mango y estropeada por este por dejar depósitos de basura que después se rompe las bolsitas ya hay una rota ahí bueno es lo bueno lo malo que tienen algunas cuestiones que en esta metamorfosis que nos propone siempre Pinamar porque es un lugar que tiene una dinámica permanente vos te acostás a dormir yo siempre digo te acostás a dormir cuando te levantás hay algo nuevo ¿no? sí ahí vemos la máquina de limpiar playa la barredora es la barredora sí, sí la barredora sí la limpiadora de arena sí no sé si es no sé de quién a quién pertenece ¿es municipal? y bueno la está usando la munición está en la playa está en la playa de estacionamiento de un parador ¿no? ahí está eso va digamos ordenando ahí el sector de la arena bueno sí va decantando lo que hay tiene el logo tiene el logo de un banco ¿no? sí está auspiciada por efectivamente bueno Julio bueno ha sido nuestro paseo diario hoy perfecto lindo día para mostrarte un poco la evolución muy bien de algunos lugares que decíamos ¿cuándo empieza? ¿cuándo empieza? ¿cuándo empieza? y volvíamos a repetir ¿y cuándo empieza? ¿y cuándo empieza? bueno ya empezó empezó está al 70% por tirarte una cifra la máquina se ve trabajando hay una boca una mini cargadora sí, sí ahí la vemos está dándole duro y parejo desde muy tempranito y hay este varias personas trabajando al respecto ¿no? bueno mientras que los paradores tranqui se están preparando ya para recibir sí, sí a los turistas que vendrán a hacer uso del sector de playa hoy bueno me voy a ir arrimando hasta donde está en preparación hasta donde están trabajando ¿llegás? no sé estoy medio agitado ¿viste? andá con carne bueno fíjate ahí tenemos espacios para aquellos que están ahí planeando venir a Pinabar que me envidien bueno fíjate ahí tenías un espacio libre ¿eso era de un balneario o no? ¿o de qué es? a la derecha ahí ¿acá? sí ¿qué es eso? un balneario claro es el espacio que hay entre parador y parador pero no, no había sillas unas mesitas eso ahí no veíamos eso no es el lateral de un parador la terraza donde hay un donde hay un juguero perfecto perfecto bueno vemos la máquina trabajando los muchachos también trabajando y te voy a pegar un panorama sobre lo que vos querés que es lo que todo el mundo quiere ¿no? a ver lo lindo de Pinamar la playa exactamente el mar imagínate como que estás viniendo con la heladerita de un lado la reposera del otro la sombrilla sí ¿se puede poner la sombrilla acá? sí, sí, sí al costadito sí, ¿no? al costadito pues, sí, sí bueno el mar hoy que tira un tanto de norte a sur gente pescando en el muelle ahí va no muchos pero lo suficiente como para mantener el muelle con la actividad otros paseando bueno armando este día cuando son ¿qué era eso? 9 y 7 9 y 7 minutos temprano todavía realmente temprano bueno un Pinamar que está despertando qué linda imagen Raúl perfecto ¿te gusta la imagen? sí, hermosa y mirá el sol pegando en el mar la verdad muy lindo bueno realmente hay mucho viento ¿no? ¿sopla el vientito? ahora sí sí, sí bueno bueno los tamariscos que todavía queda alguno y un medano que se va reconstruyendo de a poco con una buena tarea de contención que se ha hecho y en ese aspecto creo que estamos creciendo ecológicamente hablando ¿no? sí, sí quizá lo que no veíamos que parecía imposible de a poquitito con esta contención hecha muy ecológica y barata porque está hecha con árboles de acá de la zona con pedazos de tronco cortados y atados y eso hace que cuando el viento sopla vaya acomodando arena y se va formando el vínculo nuevamente con la naturaleza ¿no? sí señor sí señor bueno Raúl ahí estamos perfecto mira suelo en preparación diría el cartel ¿no? la arena vemos la vodka trabajando la máquina poniendo este esta arena de río mezclada con un pedregullo arriba con una conchilla saluda el maquinista mandamos un abrazo los muchachos que están trabajando a destajo de temprano vamos a pisar un poquito porque hay que apisonar necesitaban un gordo acá vine yo a consolidar un poco el el lugar este bueno muy bien lugar que será utilizado por turistas ciclistas se puede convertir en un paseo lindo sí de circulación este fluida por un lugar que antes era imposible porque la verdad que ¿quién podía venir en bicicleta? tenía que ser no 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 difícil pero bueno hoy empieza a fortalecerse la idea de una avenida del mar con un paseo para todos los que no vienen en auto claro ayer hablábamos ¿no? de qué difícil que está caminar en Pinamar para aquellos que salgan a hacer algún deporte correr en Pinamar qué difícil porque la saturación de autos es cada vez mayor y bueno todo esto está favoreciendo a que se gestionen obras como esta ¿no? bueno muy bien Raúl hablamos bien del gobierno ¿qué te parece? no es poco lo que está bien está bien ¿no? bueno me parece que esto habla a favor de darle una opción más al turismo perfecto nada más Raúl has dicho muchas gracias desde este punto de la tierra muy bien nos vemos en un rato de este lugar dale nos vemos en un rato nos vemos en un rato chao bueno ahí tenemos imagen desde avenida del mar la obra nueva que se está realizando zona del muelle hacia Bunge todo este paseo costero que bueno permite caminar andar en bicicleta de forma mucho más tranquila que está en marcha todavía falta para la finalización pero ya hay un buen tramo en donde se pueden realizar estas actividades papelera comercial y escolar las tres marías descartables cotillón embalaje anexo limpieza venta por mayor y menor las tres marías